¿Ha oído hablar alguna vez de un crucero soviético perdido que, según se rumorea, está congelado en el tiempo bajo el hielo antártico? Bienvenido a la Antártida, la Tierra del Hielo, intriga y fenómenos inexplicables. Hoy en día, nos embarcamos en una extraordinaria aventura para explorar 20 de los descubrimientos más desconcertantes realizados en este continente helado. Desde avistamientos de barcos fantasmales hasta cascadas de sangre, cada historia es más desconcertante que la anterior. ¿Qué secreto se esconde la Antártida? ¿Y cómo reconfiguran nuestra comprensión de la historia? 20. Las cascadas sangrientas. ¿Ha imaginado alguna vez una cascada que no fluya con agua clara, sino con un profundo tono rojo sangre? Bienvenido a uno de los fenómenos más sorprendentes e impactantes de la Antártida, las cataratas de sangre. Enclavada en la extensión helada del glaciar Taylor, esta espeluznante maravilla natural cuenta una historia tan antigua como el tiempo, desafiando nuestra comprensión de la vida en entornos extremos. La cascada de sangre no es solo una maravilla por su llamativo color, es una ventana a un ecosistema subterráneo que ha estado sellado durante millones de años. El agua, rica en óxido de hierro, brota de una grieta en el glaciar, pintando el hielo en tonos carmesí y óxido. ¿Pero cómo surgió esta extraña característica? La historia comienza hace más de dos millones de años, cuando una masa de agua quedó atrapada bajo el glaciar. Aislado de la luz y el aire, este lago oculto se convirtió en una cápsula del tiempo, un refugio para microbios ancestrales. Estos microbios se adaptaron a su duro entorno, sin oxígeno, subsistiendo gracias a los ricos minerales que se encuentran en la salmuera. Pero Blood Falls, es algo más que una rareza geológica. Es una mina de oro científica. Los extremófilos que viven en este antiguo yacimiento, están proporcionando valiosísimos datos sobre los límites de la vida en la Tierra, y tal vez incluso en otros planetas. ¿Podrían existir formas de vida similares en Marte o Europa, donde las condiciones son duras, pero potencialmente habitable? A medida que los investigadores siguen estudiando este lugar único, descubren pistas sobre el pasado climático de la Tierra y vislumbran posibles futuros. 19. Meteorito alienígena de Allen Hills. En 1984, en la remota extensión de Allen Hills, en la Antártida, se produjo un descubrimiento que conmocionó a la comunidad científica. Los geólogos que atravesaban el paisaje helado en motos de nieve tropezaron con un meteorito cuyo origen se remontaba a Marte. No se trataba de una roca espacial cualquiera. Contenía en su interior signos potenciales de vida micromóvil, un hallazgo que impulsó al meteorito a convertirse en uno de los objetos más analizados de la historia científica. Este emisario marciano, que se cree, se formó hace unos 4.000 millones de años y viajó a la Tierra hace unos 13.000 años, reavivó una ferviente curiosidad por nuestro planeta vecino. Fue un catalizador que revitalizó las misiones de la NASA a Marte e infundió nuevo vigor al campo de la astrobiología. Las partículas de magnetita del meteorito insinuaban algo revolucionario, la posibilidad de que existieran las formas de vida más antiguas jamás conocidas. Estos diminutos cristales susurraban tentadoras historias sobre la posible ubicuidad de la vida en el cosmos. Sin embargo, es la naturaleza de la investigación científica. Sin embargo, exámenes posteriores ofrecieron una imagen diferente. A pesar del entusiasmo inicial, los investigadores planetarios y los astrobiólogos llegaron a la conclusión de que el meteorito no lo había hecho. De hecho, ofrecen pruebas concretas de vida marciana. Sin embargo, este giro en la historia no disminuye su importancia. El meteorito Allen Hills, aunque no era portador de vida extraterrestre, enriqueció nuestra comprensión de los materiales interplanetarios y siguió alimentando nuestra búsqueda de respuestas sobre la vida más allá de la Tierra. 18. Ernest Shackleton's Lost Endurance Ship Sumérjase en una cautivadora historia de misterio y valentía. Hace más de un siglo, el legendario barco Endurance, capitaneado por el intrépido explorador Ernest Shackleton, se embarcó en un audaz viaje para atravesar el continente Antártico. Sin embargo, el implacable hielo Antártico tenía otros planes, transformando su viaje de exploración en una lucha por la supervivencia. En 1915, en medio de las traicioneras aguas del mar de Weddell, Endurance se encontró atrapado por el implacable agarre del hielo. La tripulación, testigo de la lenta desaparición de su nave, se enfrentaron a la dura realidad de la supervivencia contra los despiadados elementos antárticos. Bajo el inquebrantable liderazgo de Shackleton, desafiaron el desierto helado y su historia se convirtió en un testimonio de la resistencia humana. Más de 100 años después, el fantasma de la resistencia resurge de su tumba helada. Como un fantasma surgido de las profundidades, el barco, que se creía perdido para siempre, fue descubierto a casi 1 000 pies bajo la superficie. Conservado en el mismo hielo que selló su destino, el pecio proporciona un vínculo tangible con el pasado, inmortalizando la saga de Shackleton y su tripulación. 17. El crucero soviético Kharkov-Chanka En la década de 1950, la Unión Soviética inauguró el Kharkov-Chanka, un coloso de la exploración antártica, bautizado con el nombre de la ciudad ucraniana de Kharkov. Este vehículo todoterreno, una fusión de la potencia de un tanque y la utilidad de un tractor, se diseñó para conquistar los helados parajes de la Antártida. En 1959, dos de estos gigantes se aventuraron en el continente helado, y más tarde se utilizaron como base para los militares de la Unión Soviética. Alcanzar el Polo Sur, testimonio del ingenio humano contra los elementos extremos. Estacionado cerca de la estación antártica rusa Progress, estos vehículos son ahora monumentos de una época pasada de exploración. El Kharkov-Chanka no solo era enorme en estatura, con más de 5 metros de altura y casi 6 metros de longitud, sino también en capacidad. Diseñada para alojar a 8 personas, contaba con una sala de estar y una cocina, dormitorio y aseo, y un taller independiente, lo que lo convierte en un laboratorio móvil sobre hielo. A medida que las expediciones antárticas evolucionaban, también lo hacía el Kharkov-Chanka. En 1975, una versión mejorada continuó el legado de su robusto predecesor. Estas maravillas mecánicas, algo más que vehículos, simbolizó la búsqueda incesante de descubrimientos, y el triunfo sobre una de las fronteras más implacables de la Tierra. 16 años. La Plataforma de Hielo de Ross. La Plataforma de Hielo de Ross. ¿Has oído alguna vez cantar al hielo? Antes de adentrarnos en la historia del hielo cantor de la Antártida, dediquemos un momento a escuchar. En el vasto y helado paisaje de la Antártida se produce un fenómeno tan surrealista como hipnotizador. El hielo que canta. La Plataforma de Hielo de Ross, una colosal extensión de hielo flotante, produce un sonido inquietante que es a la vez de otro mundo y cautivador. ¿Pero cuál es la causa de esta inquietante sinfonía en uno de los lugares más desolados de la Tierra? El fenómeno se descubrió por casualidad. Los científicos habían colocado sensores sísmicos en la Plataforma de Hielo para estudiar su estructura y movimientos. Sin embargo, se toparon con algo inesperado. El hielo cantaba. Esta orquesta natural no es fruto de ningún ser vivo, sino del propio viento. Cuando los vientos azotan las dunas de nieve de la superficie de la Plataforma de Hielo, generan tonos sísmicos que crean un paisaje sonoro tan bello como espeluznante. El canto del hielo no es solo una curiosidad. Contiene pistas vitales sobre la salud de la Plataforma de Hielo. Las frecuencias y los patrones de los tonos cambian en respuesta a los cambios meteorológicos, ciclos de fusión, e incluso la ruptura del hielo. Los científicos utilizan ahora estas señales acústicas como una novedosa forma de controlar la estabilidad de la Plataforma de Hielo en tiempo real. ¿Por qué es importante? La Plataforma de Hielo de Ross es la mayor de su clase. Y su estabilidad es crucial para el nivel global del mar. Si se colapsara, podría tener consecuencias catastróficas para las costas de todo el mundo. Comprendiendo y controlando los cantos del hielo, los científicos pueden comprender mejor los efectos del cambio climático en esta frontera helada. 15. Estatua en medio de la nada. Imagínese una estatua sola en el lugar más remoto de la Tierra. El polo de inaccesibilidad de la Antártida. Este título es bien merecido, ya que marca el punto más alejado de cualquier océano. Testigo mudo de una audaz empresa soviética de hace seis décadas. En 1958, un audaz equipo de 18 exploradores soviéticos se embarcó en un viaje hacia este punto tan esquivo, arrastrando con ellos remolques de tractores cargados de equipos y los componentes de una estación prefabricada. Tras llegar, estos valientes hombres construyeron rápidamente una minúscula pero eficaz estación con una tienda de campaña para cuatro personas, Radio Shack, antenas de radio de 15 metros e instrumentos meteorológicos. Para conmemorar su éxito, se erigió un busto de lino de plástico en lo alto de la cabaña, vigilando Moscú. Sin embargo, el aislamiento de la estación se hizo demasiado grande y fue abandonada al cabo de 12 días. Algunos fueron rescatados por un avión que los esperaba, mientras que otros se deslizaron hasta ponerse a salvo. El lugar estuvo inactivo hasta 1967, cuando los soviéticos la visitaron. No fue hasta 2007, cuatro décadas después, que el yacimiento volvería a ver visitantes. En esta ocasión, un equipo británico logró la primera caminata sin apoyo hasta este desamparado puesto de avanzada. Hoy, la estación hundida, su solitario busto de Lenin y una placa conmemorativa se erigen como monumento histórico, en honor al espíritu indomable de aquellos exploradores soviéticos que se aventuraron hasta el mismo corazón de la soledad antártica. 14. ¿60 millones de nidos? En febrero de 2021, el buque de investigación polar alemán Polarstern, hizo un descubrimiento monumental que ha modificado nuestra comprensión de la vida en las profundidades heladas de la Antártida. Mientras inspeccionaban el lecho marino, la tripulación se topó con la mayor colonia de cría de peces conocida, oculta a 1.600 pies bajo el hielo. Esta metrópolis submarina se extiende a lo largo de 92 millas cuadradas, una extensión un tercio mayor que Washington. D.C. alberga la asombrosa cifra de 60 millones de nidos activos del pez hielo de Jonás, una especie exclusiva del Océano Antártico y las aguas del Antártico. Antes de este descubrimiento, los hábitos de nidificación comunal de los peces de hielo se desconocían en gran medida y se observó que la mayoría de las especies formaban grupos relativamente pequeños. La mera escala de esta colonia reescribe nuestra comprensión, revelando un vivero de vida próspero y densamente poblado en las profundidades más frías. Equipado con tecnología sofisticada, el equipo de investigación remolcó un dispositivo especializado que no solo captó imágenes de vídeo justo por encima del fondo marino, sino que también utilizó ondas sonoras para trazar un mapa intrincado. Los contornos y características del fondo marino. Mientras navegaban entre la península Antártica y el continente, su exploración puso de relieve innumerables nidos circulares, una firma del pez hielo jonás. Estas extraordinarias criaturas, adaptadas para sobrevivir a temperaturas bajo cero, poseen sangre clara infundida con compuestos anticongelantes naturales. Este extraordinario hallazgo no solo pone de relieve la adaptabilidad de la vida en condiciones extremas, sino que también subraya la riqueza de la biodiversidad de especies que esconde el gélido abrazo de la Antártida. 13. Cordillera de Gambert Shev Bajo el grueso hielo de la Antártida se esconde una maravilla geológica, la cordillera Gambert Shev, un descubrimiento que desafía nuestra percepción del continente helado. Envuelta por más de 4.000 metros de hielo, esta cadena montañosa se extiende a lo largo de aproximadamente 1.500 kilómetros y cuenta con picos que se elevan hasta casi los 3.000 metros, casi un tercio de la altura del monte Everest. Sorprendentemente, las montañas Gambert Shev, con una antigüedad de unos mil millones de años, deberían haberse erosionado con el tiempo. Sin embargo, permanecen intactos. Las teorías sugieren que un manto helado podría protegerlos de la erosión. Utilizando tecnologías avanzadas como los radares, los científicos están desentrañando los secretos de estos picos ocultos, estudiando sus características físicas y comprendiendo su significado geológico. 12. Espeluznantes agujeros de hielo En los reinos helados de la Antártida, un fenómeno peculiar y un tanto espeluznante salpica los vastos glaciares, los agujeros de Crioquinita. Derivado del griego cryo, que significa hielo y conite. Referidos al polvo, estos agujeros fueron sacados a la luz por primera vez por un explorador sueco que atravesaba el casquete glaciar de Groenlandia en 1870. Estas misteriosas cavidades llenas de agua salpican la superficie glaciar, que varían en tamaño y albergan profundidades oscuras y ricas en sedimentos. La trioconita es una mezcla de pequeños fragmentos de roca, hollín y microbios resistentes que se acumulan en las superficies heladas de la nieve, los glaciares y los casquetes polares. Curiosamente, este polvo también puede transportar rastros de desiertos lejanos, cenizas volcánicas o incluso las emisiones de centrales eléctricas lejanas, un testimonio de nuestro mundo interconectado. Mientras estos materiales oscurecidos toman el sol, absorben el calor, iniciando un proceso extraordinario. Bajo ellas, el hielo comienza a derretirse, dando paso a cavidades cilíndricas que se adentran en el glaciar. 11. El yate fantasma Endless Seas en la bahía de Maxwell. En Ardley Cove, a 750 millas al sur de la punta de Sudamérica, navegaba el yate brasileño Endless Sea, también conocido como Marsum Finn. La leyenda antártica llama al buque el barco fantasma. Su propietario era un notable periodista y empresario brasileño. Cuatro personas estaban filmando un documental sobre la Antártida en este barco. Se encontraron con vientos feroces de más de 60 millas por hora, que forzaron al yate contra los duros hielos antárticos, cambiando su rumbo. En estas circunstancias desesperadas, la llamada de socorro por radio de la tripulación llegó a la Armada chilena en el continente a través del aire helado. Cuando el buque de la Armada se acercó, los cineastas, desesperados, escaparon rápidamente de los mares antárticos. La tripulación sobrevivió, pero el hielo condenó al yate. El otrora orgulloso navío fue arrastrado a un puerto de seis metros de profundidad por el agua que se congeló en el frío Antártico. El yate fantasma permaneció inerte bajo el hielo durante meses hasta su rescate. A pesar de la situación del yate, el propietario original regresó. La misión de rescate comenzó durante una pausa en el brutal clima Antártico. Poco a poco, las boyas sacaron al barco que se hundía de su tumba helada. El barco fantasma. Mar sin fin. Salió a la superficie casi un año después de su inmersión, demostrando su resistencia a las duras condiciones de la Antártida. Siones. Remolque de icebergs. Imagine un escenario en el que un imponente iceberg, arrancado directamente de los helados reinos de la Antártida, se encuentra viajando a través del océano hasta el Golfo Arábigo. ¿Te imaginas a este gigante de hielo flotando a lo largo de la costa? Esta ambiciosa visión no era un fragmento de ciencia ficción, sino el sueño de un acaudalado hombre de negocios, dotado de un plan para proporcionar frescura, agua potable a la región. Pero, ¿hasta qué punto cree que esta idea es realista? Las empresas especializadas en operaciones de gestión del hielo ya han desarrollado tecnología capaz de remolcar icebergs a través de grandes distancias. La estrategia del empresario consistía en aprovechar esta tecnología para transportar un enorme iceberg Antártico, posiblemente de una milla de ancho, hasta la costa de Fujaira, en los Emiratos Árabes Unidos. Imagínese el viaje, de casi 10 meses, con un iceberg seleccionado por satélite y envuelto en un cinturón metálico pendiente de patente. Para evitar que se desintegre durante el tránsito, ¿cree que un plan tan audaz podría redefinir nuestro enfoque de la escasez de agua? ¿O no es más que una utopía? Háganoslo saber en los comentarios. 9. Estación Ballenera Abandonada Una estación ballenera abandonada en el hemisferio sur es ahora un fantasmagórico recuerdo de la empresa ballenera dirigida por los británicos. Imagina un lugar con una decadencia espeluznante, en lugar de una actividad vibrante. Solo se pueden encontrar huesos de barcos en el agua, y oxidados armazones de edificios quedan de este lugar antaño próspero. Adéntrate en esta lúgubre zona donde los vestigios anteriores yacen dispersos y desamparados. Las viejas centrales eléctricas y los dormitorios tienen el interior destrozado, y las chimeneas de acero oxidado derrumbadas bordean las carreteras. Imagínese el frío aire antártico filtrándose a través de camas y bañeras de hierro fundido, cojines y colchones, susurrando historias de una vida vivida antiguamente aquí. Vea los enormes cilindros de acero, antes llenos de aceite de ballena, ahora arrugados como aplastados. Estas aterradoras vistas son el resultado del tiempo y de los implacables vientos del océano austral que moldean el paisaje. Se ha trabajado para reparar esta zona abandonada, limpiar los escombros y hacerla segura para los visitantes. La estación cruje y gime en una sinfonía de abandono y desolación, mientras los vientos rugientes persisten. Desde que la estación fue abandonada en 1965, las puertas se cierran rítmicamente y las viejas vacas del ventilador de la planta de procesamiento giran. La historia conservada de esta estación nos recuerda la futilidad humana frente a la marcha implacable de la naturaleza. ¿Te atreverías a atravesar esta cápsula del tiempo para escuchar el susurro de la historia entre los vientos gimientes? 8. LA LENGUA DE LOS GLACIARES El glaciar Erebus, originario del majestuoso monte Erebus en la Antártida, extiende una llamativa formación de hielo conocida como la lengua de hielo Erebus. Este impresionante rasgo, que se extiende seis millas desde la isla de Ross, es una delgada y alargada franja de hielo que sobresale en el helado estrecho de McMurdo. La lengua de hielo, que recuerda a una hoja dentada de bordes azules, varía considerablemente de grosor, que van desde los 160 pies, en su parte delantera, hasta los enormes 980 pies, donde se ancla a la orilla. Explorar esta dinámica estructura natural, promete ser una experiencia estimulante. La lengua de hielo del Erebus no es estática. Su forma se ve modificada constantemente por diversas fuerzas internas y externas, tamaño y estabilidad a lo largo del tiempo. Las lenguas de hielo de este tipo suelen formarse en zonas protegidas, donde el flujo de hielo de un glaciar desemboca a gran velocidad en un mar o lago. En el caso de la lengua de hielo del Erebus, está protegida del vasto mar de Ross por los cabos Evans y Roids, en la isla de Ross, creando una especie de fortaleza natural de hielo. Durante el verano, como suena a McMurdo, el hielo marino comienza a descongelarse. La lengua de hielo permanece intacta, flotando serenamente sobre el agua. El deshielo que rodea la lengua permite a las olas del mar esculpir intrincados dibujos e incluso profundas cuevas en sus bordes, lo que aumenta su asombrosa complejidad. Con la llegada del invierno, el mar se vuelve a congelar y encapsula los nuevos contornos y formas de la lengua. 7. Cabañas embrujadas. Cabañas embrujadas. Diez hombres desafiaron el invierno antártico en tiendas construidas en 1899. Construidas de forma innovadora a partir de piezas, estas cabañas se convirtieron en el centro de su vida antártica. Los hombres trabajaron día y noche en estas estrechas habitaciones para hacer la crónica del continente desconocido. Utilizaban un cuarto oscuro improvisado y un estudio de taxidermia para retratar el paisaje helado. El espacio privado se limitaba a la litera. Las estrechas habitaciones mantenían a los chicos unidos por su objetivo y las paredes que les protegían de los elementos. Los años se convirtieron en décadas y estos refugios temporales quedaron atrapados por la nieve y el hielo. Se decía que estaban embrujadas porque sobrevivían más de lo esperado gracias a su conservación natural. ¿Podrían permanecer en estas paredes los espíritus de aquellos heroicos exploradores? Las cabañas de la isla de Ross en Cabo Roids, Cabo Evans y Hutt Point están siendo cuidadosamente restauradas. Estos antiguos yacimientos están siendo revitalizados por 62 empresas papeleras, madereras y textiles, y expertos en conservación de metales de 12 países. Quieren preservar las historias y el legado de los edificios. Esta dedicación preserva la exploración antártica y a sus héroes. 6. Icebergs rectangulares. Científicos afiliados a una misión de la NASA, dedicada a estudiar las reacciones de la región polar al cambio climático, captaron imágenes extraordinarias de un iceberg de forma única. Internet se llenó de sorpresa y especulaciones cuando las imágenes aéreas revelaron un iceberg con una forma rectangular casi perfecta, tan plano y anguloso como una capa de hielo, que suscitan juguetonas teorías sobre la actividad extraterrestre y aventureros glaciólogos armados con motosierras. Sin embargo, estos icebergs tabulares son un fenómeno natural, no una anomalía. Durante un estudio del hielo polar cerca del norte de la Antártida, los investigadores se toparon con estas maravillas geométricas. El mayor de estos icebergs tenía unos dos kilómetros de diámetro. Sin embargo, en consonancia con el comportamiento de los icebergs, solo un 10% de su masa era visible por encima de la superficie del agua. El resto de su expansiva forma cuadrada permanecía sumergida, oculta bajo las olas. El proceso de desprendimiento de estos icebergs de las plataformas de hielo puede compararse al recorte de una esquina de una hoja de papel, una separación natural y precisa. Inicialmente, los bordes de estos icebergs aparecen nítidamente definidos, creando su distintivo. Forma angular. Estos gigantes de hielo de cima plana a menudo son más extensos en anchura que en profundidad. Pueden cubrir vastas áreas. Sin embargo, en su viaje por el océano, sus bordes afilados se suavizan, desgastados por colisiones con otros icebergs o fundiéndose gradualmente, perdiendo lentamente su precisión geométrica ante la implacable marcha de la naturaleza. 5. El mapa de la carrera Piri. El almirante y cartógrafo otomano Ahmed Muhyiddin Piri realizó el mapa de la carrera de Piri en 1513. Se trata de una fascinante pieza histórica que nadie puede explicar. Este mapa muestra partes del mundo, como Europa, el norte de África y América, con una claridad asombrosa para su época. Tiene muchos detalles interesantes. Lo más interesante del Piri Race Map es que es un mapa del mundo. Es que muestra la costa de la Antártida, que no fue descubierta públicamente hasta el siglo XVIII. El mapa te hace pensar en cosas importantes, como un cartógrafo de la A. Sixteen Undred obtienen información tan precisa sobre geografía, especialmente sobre una masa continental que se creía que aún no había sido visitada. 4. El barco fantasma, el Jenny. En las misteriosas e implacables aguas de la Antártida, se descubrió la leyenda del barco fantasma. Jenny es un escalofriante testimonio de la peligrosa naturaleza de las primeras exploraciones. En 1840, un barco ballenero hizo un inquietante descubrimiento, el Jenny, atrapado en el hielo desde 1823. La tripulación, congelada en el tiempo, fueron encontrados aún a bordo, con sus últimos momentos inquietantemente preservados en las heladas garras de la Antártida. La historia del Jenny es algo más que un relato de desgracias marítimas. Es una ventana a las duras realidades a las que se enfrentaron quienes se atrevieron a navegar por estos mares traicioneros en los días de las primeras exploraciones. Durante 17 años, el Jenny estuvo encerrado en el hielo antártico. Un sentinela silencioso del poder insondable de la naturaleza, este barco fantasma, congelado en el tiempo, sirve de conmovedor recordatorio de las implacables condiciones del confín del mundo. Evoca una sensación de inquietante tranquilidad, que contrasta con la gélida desolación de su lugar de descanso final. La historia de Jenny no es sólo la de una tragedia, sino también la del indomable espíritu de aventura que impulsa a la humanidad a explorar lo desconocido, sin importar el riesgo. 3. ¿Dedos de hielo? Aventurarse en las gélidas aguas de la Antártida puede estar lejos de los planes de la mayoría de nosotros, pero imagínese si pudiera explorar estas profundidades. Podría encontrarse con uno de los fenómenos más inusuales y escalofriantes de la naturaleza, el brinicle. Conocido coloquialmente como el dedo helado de la muerte, un carámbano no es un carámbano normal. Estas formaciones pueden abarcar varios metros, superando con creces el modesto tamaño de las que cuelgan del borde de un tejado, y nacen de una solución salina súper concentrada conocida como salmuera. He aquí cómo se forman. Cuando el agua de mar se congela en la superficie del océano, expulsa sal, haciendo el agua circundante más pesada con la salinidad, y bajando así su punto de congelación. Esta agua súper fría y rica en sal comienza a hundirse, formando un tubo descendente de hielo que se dirige en espiral hacia el fondo del océano. A medida que la brinícula se extiende hacia abajo, crea un espectáculo espeluznante, congelando y sepultando todo lo que encuentra a su paso. Este espectáculo submarino puede tener una belleza fatal, ya que atrapa a las criaturas marinas en sus gélidas garras. Además, cuando la salmuera entra en contacto con el lecho marino, a menudo forma charcos mortales de salmuera súper fría, conocidos como charcos negros de la muerte, letales para muchas formas de vida marina. Presenciar una brinical en acción es observar una danza única, aunque mortal, de los elementos de la naturaleza. 2. Grieta en el iceberg. Un enorme iceberg, 490 kilómetros cuadrados y unos 500 pies de grosor, esculpido en la Antártida en una asombrosa demostración de la fuerza de la naturaleza. Después de que los científicos observaran importantes fisuras en el hielo hace una década, esta enorme estructura de hielo, que empequeñece Manhattan más de 20 veces, desprendida de la plataforma de hielo. Aunque resulte tentador culpar al cambio climático de estos grandes desprendimientos, los investigadores afirman que forman parte del ciclo vital natural de la plataforma de hielo. Se expanden hasta que ya no pueden mantenerse, se colapsan y repiten el ciclo. La plataforma de hielo de Brunt desprende icebergs con frecuencia, pero este episodio actual ha sido excepcional en escala, sin que se hayan producido acontecimientos similares desde 1971. La fisura del norte, una grieta importante, precedió a esta catástrofe. Esta grieta se desplazó alrededor de media milla cada día hacia el noreste a lo largo de 21 millas. La brecha creció drásticamente en horas, desprendiendo el iceberg. Este asombroso y rápido proceso muestra cómo cambian las regiones polares de nuestro planeta. 1. Base militar del Ártico. Durante su avance estratégico hacia el Ártico, Rusia construyó un estación militar de 150 personas. Rusia refuerza su presencia en el Ártico con el Trebol Ártico. La instalación cuenta con una estación de radar de última generación para vigilar la actividad marina y aérea del Ártico. Rusia amplió la pista a 11.000 pies para aterrizar y repostar diversos aviones militares, incluidos casas a reacción. Con la desaparición del hielo marino del Ártico debido al cambio climático, se abren nuevas rutas marítimas y posibilidades de explotación de recursos en esta región antaño remota. Construido en 2017, el Trebol Ártico se encuentra a 160 millas al este del punto más oriental de las Svalbard, Noruegas. Se levanta sobre pilotes para resistir el frío Ártico. La instalación dispone de electricidad propia, clínica y central eléctrica, biblioteca, capilla, gimnasio y cine, convirtiéndola en una comunidad autosuficiente y operativa en el Ártico. ¿Qué opina de estos misterios antárticos? ¿Cree que el mapa de Piri Reis muestra realmente una Antártida sin hielo, o se trata de meras coincidencias? ¿Qué teorías tienes sobre los barcos fantasma y los exploradores perdidos? Háganoslo saber en los comentarios.